Canarias tiene un lugar en Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio son importantes y para Canarias más si cabe. Los canarios y las canarias debemos ser conscientes de que un territorio como el nuestro, cargado de singularidades, requiere de un trato diferenciado. Tener una representación con verdadera vocación canaria nos permite hacer llegar nuestras demandas directamente, sin intermediarios, y salvaguardar los intereses de todas las personas que viven en nuestra tierra. Nuestros retos. Consolidar el encaje especial de Canarias en la Unión Europea, adaptándolo a la nueva Europa ampliada a 27, 28 o 30 estados que se plantean en un futuro muy próximo. Reforzar nuestra presencia en Bruselas, influyendo en los procesos de decisión que afectan a asuntos de interés específico de Canarias. Defender nuestra situación única y diferenciada como región ultraperiférica de la Unión Europea. Adopción de medidas concretas en materia de transporte para hacer más accesible Canarias con el resto del territorio europeo. Atención especial a Canarias en los programas europeos de apoyo a la implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Mejorar la competitividad y diversidad de la economía canaria. Apoyo a los temas agrícolas y pesqueros como cuestión prioritaria en el Parlamento Europeo. Necesidad de desarrollar y adaptar medidas concretas para sanear y proteger nuestra agricultura de determinadas plagas producidas por la introducción de productos sin mecanismos apropiados de control. Solicitar la adopción de medidas específicas para el archipiélago que tengan en cuenta las consecuencias positivas y negativas de la evolución demográfica. Nuestra atlanticidad requiere del apoyo de la Unión Europea para la delimitación de las aguas archipiélagicas. Exigir que las instituciones europeas se involucren decididamente en la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración clandestina. Es necesario incrementar los recursos de Frontex en las costas canarias. Esta es nuestra candidata. Claudina Morales Rodríguez. Claudina Morales nace el 20 de agosto de 1965 en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Se licenció en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Su primer cargo político fue como concejala en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario por Asamblea Majorera Coalición Canaria entre 1995 y 1999. Fue senadora de Coalición Canaria por Fuerteventura en la séptima legislatura, 2000-2004, donde ejerció como portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado. Tras las elecciones locales y autonómicas de 2003, fue elegida alcaldesa del municipio de La Oliva. En 2007 consiguió que Coalición Canaria fuera primera fuerza de este municipio y continuó como alcaldesa hasta el mes de julio de 2008, cuando PSC, PSOE y PP presentaron una moción de censura. Fue elegida vicepresidenta de Coalición Canaria de Fuerteventura en el primer congreso de la formación nacionalista en la isla en febrero de 2006, cargo que ocupó hasta la celebración del segundo congreso insular el pasado mes de febrero. En la actualidad, es concejala en el Ayuntamiento de La Oliva y presidenta nacional de Coalición Canaria. A Europa sin escalas. Decide por Canarias.